¿Te acuerdas cuando tu teléfono y tu televisión no tenían conexión a Internet? En el momento en que se conectaron, dejaron de ser dispositivos limitados y comenzaron a funcionar de forma inteligente. Tu teléfono y tu televisión se hicieron smart. Ha comenzado la era del autoconectado. CarSync transforma tu vehículo en un dispositivo inteligente, seguro y fácil de mantener. Tu autoconectado te da no solo localización en tiempo real, sino también historial de viajes. Te informa acerca de tus hábitos de conducción y la salud del vehículo. Te brinda además la protección y seguridad que necesitas. ¿Tienes un auto o una flota de cientos de vehículos? Ahora CarSync tiene una solución para cada necesidad. CarSync Drive, CarSync Business, CarSync Fleet. CarSync es la plataforma de autoconectado más avanzada de Latinoamérica. Una comunidad de propietarios y conductores que buscan optimizar su movilidad y seguridad. Descubre más de CarSync en CarSync.com. Una solución de Location World. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!